Hola, soy Susi y estás en Labores y Punto. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra colaboración y por vuestro apoyo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer el punto Victoria. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Como podéis ver, este punto no es reversible. Aquí, en esta muestra, he tejido tres dibujos completos y al final hemos tejido otro trozo que nos sirve para centrar el dibujo. Este punto se completa cada cuatro vueltas y como vais a ver ahora, es sencillo de tejer. Vamos a empezar con el paso a paso. En la aguja he puesto un total de 36 puntos. Para tejer este dibujo tenemos que poner un total de puntos que sea múltiplo de 14 más 6 más 2 puntos de borde. La lana que voy a utilizar, el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 3 o 3,5 milímetros y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros. Con estos puntos que hemos puesto en la aguja vamos a tejer dos dibujos completos y los seis puntos restantes serán para centrar el dibujo. Para hacer el cruce de puntos vamos a utilizar una aguja auxiliar, pero si queréis ver cómo cruzar los puntos sin la necesidad de utilizar una aguja auxiliar, en la descripción del vídeo o en algún lugar de la pantalla tendréis el enlace. Ahora vamos a empezar a tejer este punto. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos del derecho incluidos los dos puntos de borde. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta tejeremos el punto de borde del derecho y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, éste lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y en esta vuelta es donde vamos a tejer el cruce de puntos. Empezamos tejiendo el punto de borde del derecho y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos seis puntos de derecho. Y ahora sacamos dos puntos y los ponemos en la aguja auxiliar. Los puntos los cogemos de esta forma y los puntos los vamos a dejar caer detrás de la labor. Luego tejemos dos puntos de derecho. Recuperamos los puntos en la posición correcta y fijaros que no estén girados. Tienen que estar en esta posición, en la misma en la que los hemos sacado. Los recuperamos de esta forma y estos dos puntos los tejemos del derecho. Ahora volvemos a sacar otros dos puntos. Pero esta vez los vamos a poner delante de la labor. Tejemos otros dos puntos del derecho. Recuperamos los puntos que hemos sacado. Para recuperar los puntos y para sacarlos siempre lo haremos de la misma forma. Así, metiendo la aguja hacia atrás. Y ahora estos dos puntos los tejemos del derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como necesitemos para tejer dibujos completos. Voy a volverlo a repetir. Empezamos tejiendo seis puntos de derecho. Y ahora sacamos dos puntos. Fijaros como los saco así. Y esta vez los ponemos detrás de la labor. Tejemos dos puntos de derecho. Recuperamos los puntos en la posición correcta. Y los enganchamos de esta forma. Pasando la aguja por detrás de la aguja auxiliar. Estos dos puntos los tejemos del derecho. Ahora volvemos a sacar otros dos puntos. Y esta vez los ponemos delante de la labor. Tejemos dos puntos en la posición correcta. Y estos dos puntos los tejemos del derecho. Recordar que para tejer esta trenza sacamos dos veces los puntos de la aguja. La primera vez los ponemos detrás de la labor. Y la segunda los ponemos delante. Ya hemos tejido el segundo dibujo. Y ahora tendremos que repetir esto mismo que hemos hecho tantas veces como necesitemos. Para tejer dibujos completos a lo largo de la aguja. Una vez hayamos tejido la última repetición. Tendremos en la aguja siete puntos. Seis puntos los tejeremos del derecho. Porque nos sirven para centrar nuestro dibujo. Y una vez llegamos al punto de borde. Este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número cuatro. Y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número dos. Vamos a recordarla. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y todos los puntos los tejeremos del revés. Hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde. Este lo tejemos del derecho. Una vez terminamos de tejer la vuelta número cuatro. Ya tenemos un dibujo completo. Para tejer dibujos completos. Tenemos que repetir desde la vuelta número uno. Hasta la vuelta número cuatro. Y lo repetiremos tantas veces como necesitemos. Hasta completar nuestra labor. Y si queréis ver las indicaciones escritas para tejer este punto. Las podéis encontrar en la web de laboresy.es. En la descripción de este vídeo. Y en algún lugar de la pantalla. Tendréis el enlace. Como podéis ver el punto victoria es sencillo de tejer. Cuando tenemos algo de práctica en sacar los puntos para tejer las trenzas. Ya que solamente tejeremos punto de derecho y punto de revés para tejer este punto. Espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!